Gracias, Romina, ¿cómo te va? Bien. Qué gusto tenerte, gracias por estar acá. ¿Qué hacemos con los planes, Romina? Bueno, mirá, acá como veníamos a primer programa, te traje un regalo. Dale, a ver. Libro, Historia del Movimiento Piquetero, para que veamos que no se trata simplemente de un... Esto es malo porque tiene un montón de hojas. Tiene un montón de hojas. Sí, quiere decir que tiene muchos años el Movimiento Piquetero. Tiene muchos años el Movimiento Piquetero, justamente, no es una situación ocasional y, justamente, tiene que ver con, bueno, un proceso de organización frente a las sucesivas crisis que ha tenido el país. Pero, espera, 20 años de Movimiento Piquetero, 20 años me dijiste, ¿no? Claro. Sí, una historia del Movimiento Piquetero, prólogo de Pitrola. Está actualizado, ¿no? Porque ese había salido en su momento en el 2001. Si tiene 20 años el Movimiento Piquetero, quiere decir que a la Argentina le van mal las cosas, ¿o no? Bueno, justamente tiene una dificultad, que es que los trabajadores han tenido que organizar porque la desocupación pasó a ser un problema permanente en nuestro país y, justamente, la organización independiente del Movimiento Piquetero, y esto es, justamente, donde hacemos foco en nuestra intervención, a partir, obviamente, del polo obrero, hoy, de la unidad piquetera, tiene que ver con, justamente, colocar ese límite al proceso de explotación de la clase obrera que está en una situación muy seria y es responsabilidad de todos los gobiernos que han pasado, y ahí me parece que es el punto central. De ustedes no. Yo creo que no es culpa de los trabajadores. Si no han gobernado, eso es cierto, no han gobernado. Los trabajadores no hemos gobernado y la izquierda no ha gobernado en nuestro país. No, los trabajadores sí, ¿cómo que no? No, los trabajadores no. Gente que dice representar a trabajadores, pero de trabajadores nada. Alberto laburó, que yo no he usando mi devoción, pero laburó. No es trabajador, que los trabajadores son de izquierda nada más, ¿no? Pero no representa un programa de defensa estratégico de los trabajadores. Defienden el peronismo, históricamente. Pero espera, los trabajadores no son de izquierda, son todos. Yo soy trabajador. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo te estoy planteando una cuestión que tiene que ver con el horizonte que los trabajadores gobernemos, ¿no? De que se gobierne para los capitalistas. Y ese es el punto que hace que durante todas estas décadas, vos hablabas de la cruz del verde, ¿cuál es la cruz del verde? Bueno, que nos tenemos que organizar en forma independiente. Basta de confiar en que van a venir unos de un partido, o sea, junto por el cambio, u otra variante del peronismo, a decir que va a resolver los problemas del país. Te escucho, Marcos. No lo va a resolver, tenemos que intervenir los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza del país. Mirá, el movimiento piqueteros justamente surgió reclamando que trabajo genuino, por supuesto. Pero desde que está el movimiento piqueteros es menos laburo. No es lo que me gustaría usted, pero es menos laburo. Es la consecuencia de la desocupación que ha tenido la clase trabajadora que organizarse justamente, porque los sindicatos le dieron la espalda, la burocracia sindical le dio la espalda al que había sido despedido, como resultado fuertemente de la intervención del gobierno menemista. Vale la pena recordarlo para algunos que ahora dicen que el menemismo es la solución, que es el que nos llevó a la desocupación natural. No estamos mejor con menemono. No estamos mejor con menemono. Entonces las consecuencias de las privatizaciones, los despedidos masivos, la privatización jubilatoria, etc. es lo que luego nos llevó a lo que nos llevó. Pero Romero, la publicación es pública ahora y es un desastre. Entonces, el movimiento piqueteros surge justamente reclamando qué, trabajo genuino, reclamando eso. Y al principio las organizaciones, incluyendo el pueblo obrero, no reclamábamos planes sociales, no queríamos hacerlo. Pero como la gente tiene que comer, porque hay un problema elemental, bueno, obviamente se reclamó un subsidio a los desocupados. Por supuesto que lo que dice Marra no es verdad, las organizaciones no administran planes, la gente los cobra en forma directa y demás. Nosotros somos partidarios y lo decimos sistemáticamente. Pero ¿cómo no administran planes? Un subsidio a los desocupados que justamente sea un subsidio universal. Un subsidio universal. ¿Y dónde sabe la plata? Para que efectivamente no deba determinarse quién sí cobre y quién no. Ese es el objetivo. Romina trabaja, amor, echar a otro. Yo me sonrío un poquito, porque además de que yo soy docente, y voy a dar clase y demás. Pero cortas calles. Me sonrío un poquito, porque efectivamente vos te das cuenta, vos cuando iniciaste el programa hablaste de recorrer el conurbano, recorrer el interior profundo. Entonces, llega un momento. Yo soy de La Matanza, vivo en La Matanza. Entonces, ¿sabés lo que pasa? La gente tiene que organizarse y salir a la calle para reclamar que vaya la comida a los comedores, porque un grueso de la población de nuestro país hoy comen comedores populares. Yo estuve en La Matanza. No podrían comer. Entonces, ¿sabés lo que pasa? Que ese es el horizonte bárbaro. No, por supuesto que no. Queremos trabajo genuino, queremos planear obras públicas, queremos que se dejen de enfugar los capitales, queremos que dejen de pagar dedos a sus horarias y fraudulentas y que los capitalistas se venden los bolsillos a costillas de todo lo demás. Estuve en La Matanza, caminando con Javier, nadie habla de la izquierda. Nadie se siente representado por la izquierda. Nadie dice que tiene que ver la izquierda. Qué raro, porque tenemos dos concejales y ellos no tienen nada. La izquierda sacó el 10% de los votos en la última elección de La Matanza. Nos está yendo muy mal. No tenés concejales, entonces no me hable. Entonces, ¿sabés qué pasa? Vos decís que a nadie le importa. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés qué pasa? Somos un espacio nuevo. Somos un espacio nuevo de la política. No estamos hace 20 años. Qué raro lo suyo. Sontando calles como ustedes, somos nuevos en la política. Miramos en la próxima elección. Miramos en la próxima elección. Toda gente que vive a sueldo de algún tipo que ha vivido del Estado. Es increíble. ¿Quién vive del Estado? ¿Quién? Primero, que vos vivís de hacer especulación financiera. Y segundo, que mi ley ha sido un funcionario permanente de una equidad y compañía. Así que no sé de lo que habla. Mi especulación financiera no jode a nadie, sino genera fuente de trabajo. Que en la matanza, justamente, crece la organización como el polobrero, la izquierda, la barriera más pobre. Bueno, mirá. Acá hay un tema que es el siguiente. Ya conocemos los que se la pasan pensando que es un programa político atacar a los más pobres de nuestro país. Nosotros lo defendemos. No estamos en eso. Nosotros consideramos que se puede desenvolver una salida a esta crisis que tenemos muy seria, de muchas décadas. Resultado de todos los que han gobernado. Se puede hacer sobre la base de que justamente los recursos que hoy se fugan del país, los recursos de los cuales se apropian un pequeño puñado a costilla de todos los demás, aprovechando a todos los amigos que tienen en el poder, en los distintos partidos, en los distintos poderes del Estado, en la justicia y demás, se pongan al servicio de las mayorías populares justamente desenvolviendo un plan de obras públicas, un plan de construcción de viviendas. ¿Hay piquete ahora en verano o no? Mirá, los compañeros vienen reclamando una serie de cuestiones elementales como que se garantice la entrega de comida y demás. Vienen de hacer una serie de movilizaciones ahora en diciembre y hubo algunos compromisos del gobierno. No, no, esperemos que se cumplan los compromisos. Los comedores siguen funcionando. Eso es verdad. Puedo asegurarte que si no, muchísima gente, incluso que tiene trabajo en blanco, va a comer al menos una comida en muchos comedores porque no alcanza el salario. Eso es verdad. En Argentina se trabaja para ser pobres. Y esta es la realidad. Hay que, obviamente, que quisiéramos... Yo es la primera vez que tuvimos que impulsar la apertura de un comedor. Obviamente que me pareció que era algo muy complejo. ¿Por qué? Porque siempre peleamos por reivindicaciones de mejoría social. Ahora, al nivel que hemos llegado de retroceso en la población de nuestro país ha sido necesario organizarlo. Sobre la base de la organización de esos reclamos concretos, reales, y no del chamuyo, es que venimos también desenvolviéndonos, no solo en el movimiento piquetero, sino en el conjunto de distintos sectores de trabajadores y trabajadores. Uno de los problemas que tiene este país, por supuesto, que es la izquierda. ¿Por qué? ¿Uno de los problemas de la izquierda? Por supuesto. ¿Por qué? Porque termina siendo funcional... Tranquilo, Omar. Termina siendo funcional a los gobiernos... Termina siendo funcional a los gobiernos... Pero para, para, déjalo, déjalo. Sí, sí, pero esos son los argumentos que llevaron a que en este país haya un genocidio. Un terrorismo de todos y 30.000 desaparecidos. Cuidado, cuidado, Marra, cuidado. Si esta es tu defensa, si esta es tu defensa, me estás dando la razón. Si esta es tu defensa a decir que en la izquierda es un problema de este país, quiere decir que no tenés argumentos. Los que nunca hemos gobernado somos el problema del país, qué bárbaro. Sí, gobernaron, mirá cómo está Cuba. Vayan a gobernar como en Cuba. El problema cuál es. Si tenés que salir a hablar de Cuba es porque no tenés argumentos. Por suerte no gobernaron, por suerte. Marra, marra. Ustedes saben de las mayorías. La izquierda... Por ahora no tienen nada. Por ahora tienen algún diputado por ahí, veremos. Bueno, tranqui, no te preocupes que ya estamos en el año electoral. Estamos ya en el 2023. Falta mucho tiempo para ver realmente cuánto... Lo importante, igual lo importante no es la elección. Hagamos la elección, hagamos la elección, hagamos la elección. Lo importante es que... Me conían a los que se movilizan en la vereda. ¿Sabés cuál es el problema? Que en Argentina las víctimas de la política de ajuste de los distintos gobiernos no entran en la vereda. Ese es el problema que alguna gente no entiende. Sí, también es cierto, pero también es verdad eso. Pero mira, también es cierto que mucha de la gente que estamos viendo acá, en todas estas pantallas, mira, muchas de estas personas que estamos viendo acá... Pecheras le ponen, mirá, Pecheras. No saben ni por qué están ahí, Romina, vos lo sabés. Lo he preguntado un montón de veces. No saben ni por qué están ahí. Vos sabés que no es el caso de la mayoría y no es el caso de nuestra organización. Hay asambleas, hay debate, hay plan de lucha que se vota. Ahora, vos me decís, ¿queremos otro horizonte? Por supuesto que queremos otro horizonte. Los compañeros reclaman trabajo genuino, quieren trabajar. Si la gente tiene acceso al trabajo, va a trabajar. No es lo que ocurre. Entonces, quiero decir que una cosa son los slogans y otra la realidad. ¿Se entiende? Y cuando cada uno se ha visto agraviado en este país, de los distintos sectores sociales, como los sectores medios, trabajadores en relación de dependencia y demás, se ven en una situación de agravio. En este país todos han sido atacados. En algún momento, ¿qué hacen? Se organizan, se movilizan y cortan la calle. Entonces, quiero insistir en que el problema no son los cortes de calle, sino las políticas que llevan a que la gente tenga que salir a luchar para algo tan elemental como comer. Gracias por el libro, Romina.